Me mata los celos Porque todavía te quiero Me mata los celos por ti Me mata los celos Me mata los celos Porque todavía te quiero Te quiero Me mata los celos Me mata los celos Me mata los celos Y yo estoy desesperado Me mata los celos Ella me tiene abandonado Ella me tiene abandonado No tomo, no como No salgo, no duermo No tomo, no como, no salgo, no duermo Porque todavía te quiero Me mata los celos por ti Me mata los celos Me matan los celos porque yo te quiero Me matan los celos por ti Me matan los celos Te quiero Palma, 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 palma